Compartíamos buena música también en esta tarde de domingo, 8 de la noche, 2 minutos en todo el país. Continuamos con más información, recorremos el mundo, volvemos a Medio Oriente. Y en este caso a Israel se atribuyó un nuevo ataque, esta vez a libaneses. En un vehículo iban circulando por las calles del sur. Ahí tenemos justamente las imágenes en el momento exacto en el que se produce este episodio que estábamos viendo ahí en las imágenes. Entonces, el ejército israelí informó este sábado haber atacado este vehículo en el sur del Líbano, como podemos observar, en el que asegura que iban a bordo varios integrantes de la milicia chi-libanesa, Hezbollah, que confirmó 6 bajas en total. Esto fue hoy, entre sus filas, aunque no aclara si todas fueron en el mismo bombardeo. Esto fue a través de un dron, estas imágenes que se van conociendo, un dron enemigo. Este vehículo atacó este vehículo esta mañana en la carretera de Nakura. Pasó esto en la zona de Jama, esto es en el sur del Líbano, donde este dispositivo de ambulancias se desplazó también al lugar para atender a las víctimas de este ataque. Gracias. 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 Gracias.